Vamos a ver si les gusta, siendo la anastica, siendo la anastica, cuando las 11 del día damos inicio a la sesión igualmente de la sesión de Alicia de Tobío Corrido y le pido a la directora, por favor, tomar a mis tres. Claro que sí. A Aseli Preciado Prado. Presente. Pues Adriana Reynoso Valera. Presente. Gustavo Navarro, presente. Presente. María Virgen de Alcalá. Sonia Alejandra. Presente. Sonia Alejandra presente. Berta Alicia Garzande. Sí, sí. Y Susana Jaime. Te informo que nos encontramos cinco de los siete integrantes, por lo tanto, y Colombia. Bueno, pues, nada más teniendo más comentarios, pues que solamente son dos puntos, son dos proyectos, uno es utilizar la regla de operación del programa apoyo a los sectores productivos, que es Comercio y Servicios, que como este año tienen a lo mejor un poco menos de presupuesto para lo que es esa partida, yo te diré que es la normativa, pues, en donde dice solamente que yo voy a pasar una copia, me dice las normas, cuál es el fin, el propósito, y a quién se va a poder ayudar con eso que nos dieron, que son nada más, 25 mil pesos para todo el año. Para todo el año, es lo que vinieron a que hacer en estos programas de apoyo a los sectores que son, más que nada, los artesanos que están utilizando este apoyo para que se puedan ayudar a hacer alguna exposición o algo de lo suyo. Estamos sencillos, es igual, nada más, digo, tuve que cambiar por el importe que nos dieron estar en 15 mil pesos, viene nada más la alineación del, este, con el plan municipal de desarrollo, la dependencia responsable de la promoción económica, la dirección responsable de la promoción económica, y el programa se llama por los sectores productivos, comercio, servicio y servicio, el tipo de programa de promoción y fomento, el presupuesto de pesos son 25 mil, y las partidas presupuestarias en el presupuesto de egresos serían las 184, que son las posiciones, que son recursos propios. Y ya, si ustedes les gustan, se les puede pasar, viene el tipo de, presupuesto, digo, el tipo de, que me pueden, para decirles, pues, el propósito, el componente de las actividades. Es algo muy sencillo, ¿y quieren pedir alguna lectura o...? Sí, claro. Viene el objetivo, que es mejorar la lectura de apoyo para personas que representan sus municipios o productos originarios de Kepatitlán. Viene la cobertura ecográfica, la población que será beneficiada, los montos y topos máximos que se dan cada quien, para qué, que es para transporte o para alimento. Por ejemplo, para transporte dice que son nada más de 300 pesos por día, para alimento 180 solamente, por stand, el máximo de 3 mil, y para hospedaje, mil pesos. Entonces, que es lo importante que traen estos dos más, que tenemos que corregir, porque, en generalmente, se les daba mucho, pero no, ustedes saben cuánto. Entonces, con este momento, pues ya, y aparte, y ahora, y ya, va necesario corregirlo, porque ya tengo un modo de dar parte, yo quiero ir y pido, yo quiero ir y pido, yo quiero ir y pido. Sí, yo creo que el... Así es. �. No te hago ni la cosa, porque esos muchos años están cumpliendo para, no, para, ahí están, para el pasado, para los calantes. trasladan, entonces yo creo que se solucionan las personas. De otra manera, esa es su empresa, esa es su empresa. Yo no digo que no se les apoyen en una parte, pero pues que también me ayudan a ser comandados. Sí, por eso, cuando se citaban unos ya, creo que nada más se fue dando por este proyecto, porque ya era conmemorada que se va a hacer para, te recuerdo que se va a hacer una, en estas noches de marzo, sí, la semana que entra, o ya fue, ¿no? Que sea ese, eh, eh, en el Congreso, sí, en emisión. Entonces, se va a hacer, aparte de que se beneficien bastante, porque le tienen mucho, eh, que se da muy bien. Tanto que en un otro estado no llegue al Congreso a exponer sus artesanías, y algunas no son artesanías como... ¿Para qué los pesos por día? Mucho. ¿Esto es si se quiere? ¿Pero podemos corregir los problemas? Sí, porque los pesos por día es una habitación, muy buena, muy buena. Y luego, ¿y a dónde van? ¿Manda a veces a otro municipio? Podemos corregir los problemas, sí. Entonces, este... Por ejemplo, ya se pide, entonces, agradecemos que se van a ir, que cómo los van a llevar, que qué les van a pagar, esperamos... Si tú vas a exponer, si tú vas a vender, pues, ustedes a lo mejor vayan con menores. En esta ocasión, el aporte viene nada más que este aporte, por parte del municipio, que va a ser, a tal vez, va a ser el cambio, porque si quiere que haya una mercancera, se va y se regresa. Nada más. Al Congreso. No va a haber los pedazos, porque igual el cambio va y lo recoge. Y si quiere, ya corre por su cuenta. ¿Cuál ocasión? Este que va a dar para el Congreso. ¿Aquí ya está? ¿Está como el Congreso? No, 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 no. Esto todavía no. Digo que va a salir. Pues, sin embargo, los artesanos ya están utilizando todo. Todo, todo, todo. ¿Pues si no, ya? ¿Pues si no, ya? ¿Pues si no, ya? ¿Pues si no, ya? ¿Pues si no? Ya, 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 ya que... No sé si le han hecho, ¿Qué va a ser este mes de marzo? No sé qué hicieron. ¿Quién? ¿Cuándo? Ya, ya, ya. ¿Pero esta vez llegó a su operación para que autoriciten nada más para la ley del Congreso? No, no, esta es... Para aquí no hay ningún congreso. Eso es lo cuyo máximo con lo que se puede ver en algunas... Por ejemplo, si hay alguien que de aquí vaya a... 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 a lo mejor ahí entra bien eso. Pero nada más, no es solamente que... el Congreso no. Eso puede ser que cada quien se solicita debe tener condición y aquí se debe autorizar. No pueden pasar a reglas de regirse. Eso no. Eso es hasta un máximo que se puede dar y depende a donde vaya. Por ejemplo, ahorita, el segundo punto, lo vamos a ver que viene para apoyar, para notificar. Entonces, ahí es lo que vamos a tener de los otros. Así es por eso. No necesariamente, porque ellos no son las reglas, ellos tienen la... a... a... sí. Ok. Eso se autoriza en la reglas, eso es lo que vamos a dar. No. No. Eso es lo que es todo. puede ayudar y nada más. Claro. Pero depende, como esta persona que va ahorita a esta tarde que se llama San Francisco, recuerden que el año pasado también lo autorizamos. La misma persona que ella cada año va, cumple con todos los requisitos y ella... a lo mejor es... que la invitan, ella regresa. El año pasado, hace los años, el año pasado, y esta vez está soltando nuevamente, el apoyo. No. No. Se llama, María de Lagos Contrera Rubio. Si nada, la vas a contar con el de cinco mil pesos y que a esta persona ya se llama de los dos meses anteriores, ¿no? ¿A qué buscas? Sí. Pero si no aquí solicite ella porque le llegue triunfamente la invitación. No, no, exactamente para una solicitud. pero esta solicitada no está solicitando mucho. Pero igualmente lo vamos a enseñar. Que vean ellos. Ahorita, sería la segunda de la regla de operación porque si no se ha traído eso, pues no podemos dar nada de ella. La regla de operación yo opino que debemos siempre tan... Que a Dios pelario. Pero ya, Y el máximo del pago de esta vez también. ¿Cuánto es? Pues mismo. No, 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 no. Exactamente, 7. Pero eso es lo máximo. ¿Sabes que no podemos pagar eso? Sí, o sea, es conciliado. Es conciliado. Es el máximo pero para pagar 6.000 taxes. Ajá, ¿sabes qué? O sea, el máximo por estancia significada si te piden los dedos. No, no, no. Es que por ejemplo, en este, para que me pidan ese, les voy a ir aplicar a este. Sí. Él está solicitando para el, este, ya en el segundo punto, para lo que es el artesano Corazón de Jalisco. Lo organiza el Instituto de Artesanía Jaliciente. Ellos están solicitando la invitación para el requisito. Dice, la declaración va a ser del 23 de febrero al 13 de marzo, que ya no va a ser el último día porque ya no alcanzó. ¿Sí? Dice, requisitos y procesos para registro. Ya te piden ciertos requisitos. Los conceptos y montos un máximo de apoyo. Dicen que, que, déjame ver, aquí donde viene, el apoyo para, por esta etapa, para 150, está en comida de 2, 2, 40, por 1, 50, con el, el número de, está, del, perdón, del metro, que tú, pues, para que están, es el precio. Dicen que una isla, de 2, 40, por 1, 50, que es la más, más chiquita, les haría 500 pesos. La perimetral, de 3 por 2, 700. Y la especial, que son de 6 metros, de 2, 1,400, ¿sí? Entonces... Entonces, porque vamos a dar el máximo de 3,000 pesos, para estar muy distinto. Pero eso es lo más que te cobran más. Esto es lo que están, es lo que están, cobrando, en esta, limitación de Tarifo. Y nos invitan a otro estado, o no, que sería, peruana. A ver, este, ¿a qué otros estados, nos han invitado, ese tipo de ferias, o de exposición? Aquí está Acapulco. Acapulco, otra vez, o a Vallarta. Las sectas artesanales, van por esa presión. Las que son comerciales, en centros de convenciones, o centros comerciales de exposiciones, es... No, 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 creo ellos. Esos son caras, ¿no? Sí, pero para eso no le da a la usapos. No, 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 por eso estamos hablando que no le da a la usapos. Sí. Es que, a ver, esta es la recuperación más grande que las que no nos tiene... Sí, eso es el toque de los puntos más importantes porque eso es el de los peores, que en realidad tenemos un poquito. Estamos en el segundo punto. No, yo les dije nada más sobre esto para que se den unidad más de un momento tan importante. Dice, no son de toques máximos. Para transporte, el número de apoyos estará determinado por la disponibilidad de la solicitud y la disponibilidad financiera a la fecha de aplicación y con un monto máximo de 300 pesos por día del transporte. No tienen toque para el transporte exacto. No, no, no. Por eso dicen que es un toque máximo. Yo aquí le pondría 200 pesos. Luego, para alimentos. No, hace un poquito. ¿Cuántos son los que tienen que pagar? Es un apoyo. No es un pago, es un apoyo. Es un apoyo. Los para alimentos. Aquí dice apoyo, no dice pago. Sí. Para alimentos. El monto máximo de apoyo por solicitante será de 180 pesos. Aquí no tiene 100 pesos. Para los alimentos. Y el monto máximo de esas 3 mil pesos. Y el monto máximo de mil pesos por día del transporte está muy infladoso. Porque este presupuesto es anual de 25 mil pesos. Sí, es anual. ¿Para cuántos? O sea, no. Pero es que eso se va a ir determinando, ¿no? Como en el mundo. Sí, pero yo creo que el monto es más alto. Sí, por eso. Pero no ha pasado a los 3 mil. O sea, es un máximo, pero también es así que no ha pasado. Así es. Es un poquito esa cantidad de los monto que están ocupados. El monto es más alto. El de hospedaje, sí. El de hospedaje, sí. Es un poquito más alto. Son apoyos. Sí, es un corazón. Son apoyos y el techo que están elevados, que no tienen para ser elevados. Sin embargo, no dice que hay que dar las dos mil. No hay que dar las dos mil. No hay que dar las dos mil. Como uso el término máximo, o sea, no pides, no pides por el otro caso. Yo lo recuerdo de una ocasión, en un stand, en un stand, se me hicieron dos o tres antes, ¿no? Sí, ¿no? Sí. ¿Dónde? En un stand, se me hicieron dos o tres antes, ¿no? Ah, pero ya no. Hay dos personas que pagan el stand, son cuadrantes y se van a embargar. Sí. Es que, mira, si tú la reglas o una, o así, cualquier otro que pueda venir y se van a embargar. Sí, sí, se van a embargar. Por eso, ¿cuál es la razón de la relación? Es un barco, bueno. ¿Cuánto se gastaba el matando eso? Alguien mismo es como, no recuerdo, pero, como el... Ahorita lo pongo desde el delante de la muchacha, por eso es que digo mucho. Porque nada más fue, la vez pasada, fue ella, y yo fue otro medio, y fue otro, para otros apresanos, pero fue un paro otro. ¿Qué pasa si le acuerdas? Si no se daban las reglas de operación, pues era nada más como criterio, su... Así es, la idea. ¿Qué criterio? Porque no había sido el estado. Sí, la zona, la superación. A ver, luego aquí lo dice, en las reglas de operación, si a una misma persona se le toman todos los aportes, o alguno de los aportes. Sí, eso sucede. Hay que ser piquiéramos. Por eso, Carlos, no te aponeamos con el hospedaje, por un 10. Pero no hay que dejar a estar ya conmigo. ¿Cuántos días? ¿Hospedaje máximo por denuncios? ¿Cuántos días? ¿De 5 días? No, ya se te fue. ¿El 20% de tu presupuesto anual? ¿A la mamá se puede meter una charla sobre los 10 años? Que en base a la revisión de los carácter de la Comisión... Para poderos, como jurados, carácter de todos, todos. Y que la Comisión determinará quién va a... La Comisión... ¿A quién, en la revisión de la Comisión? ¿Quién va a decidir a las... ¿Quién se debe meter esas acciones para estar? ¿La Comisión? ¿Dice aquí? No, pero eso es un hecho. La Comisión... ¿Déficitó no lo agradece, sino pasa por Comisión? ¿Es una regla del... ¿Del municipio? Sí, gracias. ¿Pero se quiere llegar a todo? Ah. Yo creo que sucede que... El que está mirando mucho sucede. El mismo, usted no va a ser... Sí, el mismo, usted no va a ser... El que tiene una otra filia. El que tiene una filia... El que tiene un colegio. El que tiene un colegio. El que tiene un colegio. Sí. El que tiene una... No va a ser la tendencia responsable. La tendencia responsable. Pero la tendencia es esa. El que tiene un colegio. El que tiene una filia. El que tiene un colegio. Después, el que tiene un colegio. El colegio. Place que el colegio. El colegio. Qué le金cia. No, 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 no. aunque se me hagan un tiempo porque siempre se puede usar así pero el más así así yo creo que sí como sí yo creo que yo creo que el año estábamos gastando de los 25 mil pesos entonces nos bajaron más preocupantes por supuesto pero no estaban también organizados ahora ahora ya tienen ahí es que ellos están apoyando mucho sí 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 En el 11.1 Y que una cláfona que diga que solamente se va a tener un apoyo Pero eso puede que ganes Yo creo que la comisión debe estar bien No, pero si viene, aquí dice Nombre el programa, apoyo a los centros productivos No dice pago, apoyo Y parece que nada más uno de los apoyos Pero yo creo que no sé Porque para eso se va a analizar A quien le estás dando Y ya que le terminamos si le damos dos o tres o uno Pero la persona puede estar pensando Que por lo que se le meten a su solicitud Le vas a ayudar a todo Para el alimento Supongo que llega alguien A quien realmente vemos la necesidad de dar Los apoyos a un lado Y nomás porque dice Por eso la comisión puede O sea, le puede mandar Hostelaje y transporte O solamente hostelaje Por eso yo le decía que es violeta y otro A ver Yo lo dejo Como que se me hace así como usted Como que un hidrado Porque puede haber Artesanos humanos que tengan alguna invitación A lo mejor tú dices A ver, va hasta Un ejemplo A otro está Va a Oaxaca Ahorita les le van a invitar Que no tenemos a Oaxaca ¿Sí? Y a lo mejor dice Bueno, Tepa si está dispuesto A presentar sus artesanías a Oaxaca Pues si no vamos a pagar el alimento No, pero por eso le vas a poner O sea Puede ser que le apagues con el transporte Y hostelaje No, nada más será Bueno, se le van a poner aquí En apoyo a una especie Que consiste en apoyo Es que aquí dice Consiste en apoyo económico Para cumplir el pago De las estantes Así como de transporte Para el país donde quieren Yo voy a necesitar A llevar un proceso O lo ponen ¿En cuál punto? Ese es en el 7.1 A Es decir, porque todas las que Tienen que hago ¿Es lo que es? ¿Es lo que es? No, lo es inciso Es A nada más Claro, lo que es No, porque lo que es No, porque lo que es No, porque lo que es No, no, no No, no No, no No, no Pero aquí podemos poner Este Que la condición Determinará Si se le apoya Si se le da El apoyo total O el O el O el O el O parcial O alguno De ellos Con todos Porque aquí supone Que le va a salar Para el transporte Hasta Para alimentos Hasta O sea Que le va a apoyar Con todos Y va a salir Y nosotros Tenemos que Determinar Para lo mejor No, si se le puede Apoyar Pero únicamente En esta ocasión ¿Sí? Por el cargo De la estación Y el transporte Entonces no sería En el A Entonces no sería Terminando El A Que se Que se remonta Al 8.1 ¿Qué pasa? Que la oposición Es decir Que ya en el 1.1 Lo está diciendo Que se ha realizado El terminado Por la comisión Es duplicar La cantidad De ahí De ahí 7.1 A Que la comisión Determinará El tipo Y cantidad De apoyo Así es Sí ¿Sí? Pues yo digo Porque si Cuando hay La reparación Tú siempre Te sientas A la persona Que lo solicita Y ahí No hay De que Ay No me hicieron Decía Claro Y no dejar Amigüedades No No hay De esa Constitución A ver El transporte Está corto Por 300 Dice Con un máximo No sé qué sería Un máximo De 200 Nada más Está bien Porque vamos A suponer Que hoy A la ciudad De México No se alcanza Ni para evitar El producto De los ojos Para el evento 180 Pero como es Un asta Así es Así es El monto máximo De apoyo Para De solicitante Por alimentos Es De 180 Pesos Nada más Para alimentos También se me hace bien El de El de Esperanza Pues lo que es Un presupuesto De los Carme Si El de El de El de Es Un De 3 4 ¿Pesos Se había bajado Para cuánto Nos gusta Por 600 ¿Sí? Sí ¿Cuánto Cómo Más O No Cháil No Te Bueno 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 Yo Bueno Nos Vamos ¿Sí? Y Los Otros Comunos 400 ¿Qué Cállate? ¿Qué Queda? ¿Qué Más O De 600 Porque Igual O sea Volvemos A No Si Es Uno De 800 Pues Que Pongas El 2 Así es Y También Se Corri Que Es El 7.1 Hago El 7.2 En Los Pelajes Hasta Por 600 Y También Determinado O sea Nada Más Es Eso Así Vayan 10 Días Nada Más Se Me Vayan A 6 Es Que Dice Por 10 Días ¿Por cuántos Días Se Dice Hasta Por 3 Días Hasta Por 4 Días También Tenemos Que Un Día Un Máximo De 2 Días Así Es Si Son 10 Días Ya Son 10 Entonces No No Bueno Si Así Decir El Total Del Hotel Si Decir Nomás Toma Dán Es Que Hay Estos Empresionales Que Están Hasta 15 Días Si Pero Si La Comisión Dice Esta Comisión No Se Puede Por 8 Días No Pero ¿Aquí Se presenta Máximo 3 Días O Máximo 9 Días Aunque De Todas Días De La Comisión Se Puede Ampliar El plazo Pero Que La Federación Quede Estar Días Yo Digo 5 Porque Si Cuando Llegas Si Quiero Un Llegas La Esa La Noche O sea El 25 De Mar O 8 De 12 Si Te Entras Y Estás Y Estás Para Montar Y La Noche Ya Puedo Que Quede Un Punto Que Diga Porque Viene Para transporte para un equipo de pago que diga para 100, hasta por 5 días cualquiera pues si, determinación que todos los montos establecemos como máximos hasta por 5 días fíjate que tengo aquí una duda aquí, porque aquí dice para pagar el monto máximo es de 3 mil pesos en total, no sé por día no, los estados te cobran por todo el evento a mí me cobran por la noche si les comenté una invitación que llegó para una una expo artesanal en Tlajefán que costaba en el 75 ah, no sé si está ahí en el 75 en el 75 gracias es internacional pero hay unas que son por 2 días creo que donde vas a estar abajo de 2 días el 8 de abril uno duerme en el 8 de abril sí ¿sí? ¿sí? o sea, es que le abren todos los cuadros pero eso se ponen en el año ¿verdad? no sé no sé De acuerdo, la autorización es que se dieron que ya no resultó. Sí, 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 sí. ¿El estado se va a quedar de 3,000? Sí, 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 sí. Igual aquí la comunidad terminará, depende de, como dice, la región de los Aéreas. A ver, las invitaciones que te vas a estar, te vas a reformar a 3,000. Las que costan menos, no se pagan menos si se acabó. ¿Cómo se me hace por eso? Bueno, entonces ya quedó... Ya ha quedado utilizada la normatividad de esta, la línea es... Proporcionamos por la solicitud que viene por parte de la señorita, señora María de la Rúñez Ponceera Azulio. Es una artesana, se dirigí directamente al chat de pato. ¿Aquí no se puede? ¿Agua? Perfecto. Perfecto. ¿Apocas? ¿Alguien? ¿Vecina a su cara? ¿Aquí? ¿Sí? Yo sí. Mira, ella está solicitando 3,500 pesos por toda la semana. Dice, ¿el monto que solicito? No. No, es que no le voy a llamar a todos los días. Ella dice un tema. De primero, de... Es... Esa fecha está la exposición. Pero creo que ella va a hacer otra etapa que es la de... Es que no es la etapa, mire. La primera es el 25 de junio de marzo. Entonces ya pasó. La otra sería, de primero a 8 de abril, pero ella sería, creo que... ¿Quién es la colombia? Sí, sí, ella es el 25 de junio de marzo. Sí, ella sería el 25 de junio de marzo. Nada más dice que solicitase el número de 1500 para hacer alimentos, están en transporte durante toda la semana. Si hay unos distintos pedagos. Y ella va a ir en un postulito que no va a dar, ¿sí? Ah, sí. ¿Sí? 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 ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está solicitando? ¿Qué está? No, si no, si no, le está solicitando para ayuda del pago de gestal, alimentos y transporte. ¿De la semana? ¿1500? 3500. Sí. ¿Qué está? ¿Qué está de transporte, ¿qué está? Alcá, el café. Alcá, el café. No, eso, pero es la de la letra, ¿sabana? Sí. A ver, no le preguntes a Benito, ¿cuáles son las pasadas de una persona? ¿A quién es? El expediente. El expediente que usted me pregunta bien. ¿A quién es? ¿Cuáles son las pasadas? ¿Cuáles son las pasadas de una persona? ¿Pero cómo se llama? Se llama... ¿Cuál es la fecha se la autorizó? ¿Cuáles son las pasadas de una persona? Porque si son... ¿Eso lo digas? A ver, ¿está haciendo la cuenta? ¿Cuánto era? ¿Cuáles son las pasadas de una persona? Pues no de ser tan llamados, porque nadie le interesa. El año pasado, las muchas otras caras generales hiciste el son. ¿Porque son las pasadas? No, pero son las pasadas. ¿Y ya puede ir una sola etapa? ¿Y si no te va a llamar a otro? ¿Por qué nada más va a ir? ¿Es que nadie quiere ir? ¿Nadie quiere trabajar? ¿También? ¿Se han ayudado a caer en él? ¿O no venden? ¿O no venden? Imagínate, a nivel caliente. ¿Por qué? ¿Es que hay ahí? Sí, el licitado no es la cadena. Oye, una pregunta. ¿Por qué nada más esta persona está solicitando el apoyo? No hubo. No hubo. No hubo. No hubo. Sí. ¿Te voy a poner en la tabla? ¿Escuchas? ¿Quieres aquí? Permítame. A ver por qué. ¿Listo? ¿Listo? Me comento la refugio de la quinta de la pesada en su petición ante el Instituto. En Semana Santa y Pascua, comúnmente hay un grito en lugares, porque como es San y Retalisco, no todo se alcanza. Entonces, esta señora Carla Luisa delante hace su petición y ella nada más solicita el apoyo por única ocasión, porque ella hace nada más participar en ese evento. Es una persona de San José de Gracia. comúnmente los demás artesanos hacen su petición, pero nunca se animamos con nosotros a pedir el apoyo. Si ellos ya, cuando ellos se mueven, nada más es la única pesada que se anima con nosotros a pedir el apoyo y a los mismos gastos de alimentación, transporte, porque invitarían de tal manera, y se traen el carro que irán esos días. ¿Por qué? Bueno. ¿Te recuerdas cómo se la pudieron pasar a Oscar? Yo recuerdo que hay una persona que... Sí, que hay una persona que solicita $3.500, pero una vez pasada se les ocurrió nomás por $2.500. Ok. Se le bajó $1.000. De hecho, la verdad, la operación viene cuando creemos que es no, 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 que se pueda apoyar, pero eso depende de ustedes como comisión. Si lo quieren pasar, lo subir, o de tal, igual. De la decisión de ustedes. Gracias. El cobro del STAM, que están tomando aquí $500, que es el que me dijo que ya solicita, es por todo el periodo. Sí, sí, son entre $500 a $300 pesos lo que les cobra durante la semana en la que le corresponde el... Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. No, es que ya está. No, es que ya está. No, es que ya está. No, no, ya no se va a quedar. ¿Quién tiene? ¿El no saco? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Sí, pero no tiene. No, no tiene. Sí, tiene. ¿Cuánto es el problema? ¿Cuánto es el problema? Mira, si le damos $130, que sería para... ¿Eso puedo ver el transporte de cadáver? De 65. Perdón, es que escuché al señor que dijo que no le costaría la esperanza porque se queda con su hermano. Eso le importa. Si le queda, se queda ahí, pero ¿no? Que se queda con su hermano. Pero el hijo de otra persona, ¿no? No, de yo. Eso escuché, porque entonces... ¿Se le puede dar el transporte digno de unidad y el carro donde está? A ver. Porque mira, se suponía que se le diera varios mil o dos días, por siete son 910. Ciento cientos a veces al niño. Por siete son 560. Más el de cientos del stand, cada uno tiene sus 560. No lo entiendo. ¿Pero tenés que ver con dos amas? No, no, no. O sea... Pero es una más cuesta de lo que es espacio difugante. O sea, sería el total... Dos ochocientos. Dos ochocientos. Se propone, no son los tres milagros. Sí. Y es transporte, alimentación, que es un espesaje, más el barrio de salud. Entonces, aquí sí, pues nosotros tendríamos que terminar si se te apoyan por todo. O sea, no son los tres milagros. No. Claro, estoy considerando que desde la salud, además, al... Los cargos, los cargos, los cargos, los cargos. Eso sí, no estoy considerando nada. No, no, no. Es el cambio. Nada más el transporte. Eso lo estamos cobrando de aquí, de Tepa. Falta los cargos de Santisatepa, de Tepa para acá y de Barajara. Yo creo que estamos claros. Creo que con uno solo así, ¿quién le conviene llamar, pero a los pacientes? Sí. Bueno, yo me diría mínimo. Si hay que pasar el último dos mil quinientos, ahorita la competencia de 2016 son dos mil ochocientos, dos mil doscientos. Dejarle igual en los pacientes. Porque, si cada vez pasamos con eso, pues se le van a apoyar mejor en esta ocasión. Que ya todo está más caro. A mí mismo. No. 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 No, no. Por eso. Se le está dando por día la alimentación, lo del stand y… Por eso todos. Todos. Podemos. Podemos estar a hospedar, ¿eh? Sí. Sí. Sí, 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 sí. Entonces, ¿no puedo estar dando por apoyar? A ver, ¿qué pasa? No, sí, sí. No, sí, sí. Si tienes cinco y ese mismo apoyo, yo creo que lo mismo. Sí. ¿Tres? ¿Tres? Sí, pero, o sea, de un pasado, puede ser casi la única persona que es de los mil ochocientos. No, dos mil ochocientos. Ok. Pues hay que darle los mil ochocientos. Sí. Mmm. No puede ser. No, sí puede ser, pero, este, si la esposa me va a decir que esa adverta que no quiere el transporte, porque dice que en ocasiones, ella como tiene la pantalla, me dice que vaya a dormir. Ah. Y por el del 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 ochocientos. Pero, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Si quiere. Así es. Yo, yo decían que se le apoyen, así como está en las ruedas de operación, decía que se le apoyen como a salmones. Y ahora lo gastan. Vaya, ¿es que son? Mira. ¿Vagos de estan? ¿Alimentos? ¿Quién se le dan? Sí, no me va a ser. ¿Diha? Dos ochocientos, diez. ¿Vaya, diez y diez? El sistema ¿tú lo va a costar? Sietecientos treinta. Vaya, cuatro ochocientos. ¿Y de comida? ¿Cuánto de gastar? Doscientos, siete, siete, siete. 2,000 pesos, pues con el transporte no le ayudamos. Dijo el muchacho en que hablaste que ella se quedaría ya porque tenía una hermana ya. Pero eso es lo que él está fomentando. Y probablemente ese día usted dice, no me voy a quedar para ir con él todos los días, entonces sería... ¿Eso se puede hacer comprobar? No sé si se lo compró para ellos. No, porque tiene que 180 pesos para comprar el salido y comida. A ver, ¿cuántos días pasados? Ponemos a que ella se queda, 260 del día que se va y el día que regresa. Nada más de que para bajar. ¿Cuántas restantes están aquí? Por lo menos 140. ¿Cuántos 30? 30. De la pilla, ¿qué cuesta? 46. ¿Cuáles son 80? O 35. 80. ¿Cuáles son 80? ¿Cuáles son 80? No, ¿cuántos días de la pilla? No, no, no. ¿Cuántos? ¿Se subirá? ¿Aquí estamos 10 pesos? Creo que ya son 7.50 14 pesos ¿Quién nomás se vea un papel? Sí ¿Por qué no se vea un papel al morador? Son 438 de transporte, suponiendo que no se vea un camión urbano, que allá en Guadalajara ¿Cuánto se vea un camión urbano? ¿Más por 2.000 de los TAC y de los TAC y de los TAC? ¿2.500? ¿2.500? Entonces, si nos metemos a votación, estamos de acuerdo a crear a la Césima Ulbana María de la Bucatía 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 para que se nos da de algo, para que estemos por el suceso. ¿Con un monto de 1.000? ¿De 2.500? Sí ¿No? 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 ¿Si no me pegaron petere no? ¿No? 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 Muchas gracias.